En el día de hoy amigos, vamos a visitar un hospital el cual fue destruido por una entidad maligna. Así es amigos, he recibido la llamada de unos Minions que estaban ahí en el hospital, no sé qué carajo estaban haciendo. Y como buena gente que somos, vamos a ir a ayudarlos. ¿Y cuál es esa entidad maligna de la que estoy hablando? Pues me refiero a un Minion.exe. Este amigos es un Minion normal, pero este es un Minion.exe. En este momento deja tu like, o si no te voy a disparar, claro que sí, soy el Minion.exe. Efectivamente amigos, esa fue la actuación más lamentable que he hecho en toda mi carrera de YouTube. Pero es verdad, o si no le disparo, claro que sí, en 3, 2, 1, pum. Lo siento, pero Rodolfín no dejó su like, pobre Rodolfín, un minuto de silencio. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar este video. ¿Qué onda amigos? Aquí estoy con Franklin y no me encuentro solo. ¿Por qué? Porque aquí justamente vienen mis compadres, los Minions épico. Impresionante, este es el Minion golfista, este es el Minion señor, incluso tiene bigote. Esta es la Minion mujer, ¿no? La cual es mujer. Qué diferencia, ¿no? En realidad es hombre, pero se puso peluca. Cada quien sus gustos, ¿no? Cada quien sus gustos, ¿no? Y por acá está el Minion fiestero, claro que sí. Ahí lo invito a todas mis fiestas. Hola. ¿Quieres quitarte? Maldición. Es que la Minion mujer no me deja ver con su cabellote. Literalmente me tapa todo lo que tiene ahí enfrente. Y en fin, nosotros vamos a ir a investigar al hospital abandonado. Se ha abandonado en este maravilloso autobús. Bueno, la verdad que pude haber agarrado un coche. ¿Dónde se quedó el otro Minion? Ah, no, ahí está. El Minion fiestero sigue por aquí. Creí que ya se había ido a un bar o algo así. Pero no, vamos a subirnos en este momento. Y quiero que suban todos en orden, por favor. Pero tienen que hacerlo rápido. O sea, rápido y en orden. ¿Alguien quiere subirse, por favor? ¿Por qué no se suben? Ok, 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 perfecto. Creo que ya se están subiendo. Eso es. Pero lo deben de hacer más rápido. Literalmente se están tardando un montón. Y, oigan, una pregunta. ¿Por qué no tengo el minimapa? Creo que no lo tengo activado. Ahí está. Ya lo activé. Genialísimo. Ah, no, este no era. Listo. Radar. Ya lo activé. Ahí está. Ya me sale. Perfectísimo. Solamente hace falta la Minion mujer. Eso es. Vamos a arrancar. Efectivamente. Todos se subieron. Y, amigos, espero que esto se abra. Porque, según yo, ya no es hora de que el estacionamiento esté abierto. Así que, bueno. Por favor, ábrete. No se abre. Bueno, ni modo. Lo rompemos. Eso es. Y el hospital, según yo, está para este lado. Según yo, también. Ahí deben de haber unos cuantos Minions esperándonos. Y espero que sea así. Por favor. Vamos a dar vuelta por aquí. Perfectísimo. Tranquilamente. Y ahí están los Minions. Increíble. Voy a bajarme por aquí. Perfectísimo. Y ahora no sé cuánto tiempo van a tardar en bajar. Ahí está el Minion fiestero. No sé por qué me está ardiendo el ojo. Esto debería de ser obra del Minion.exe. Pero listo. Solamente hace falta la Minion mujer épico. ¡Ahí está! ¡Listo! Nos encontramos con el Minion bombero, el Minion árbitro y el Minion ingeniero. El punto, amigos, es que ya estamos los siete juntos. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí está el policía. Franklin, yo también quiero ser un Minion. No, no, no. No, no vas a ser un Minion. Quiero ser un Minion. ¿Qué carajo? No sé qué me está diciendo. Ok, esto está raro. Parece como que ese señor no nos quiere dejar a meter aquí. Pero no, ya se calmó. Efectivamente, mira. Ahí ya se quedó. What the fuck. Pobre Ramiro, ¿no? No le dejamos cumplir su sueño de ser un Minion. ¿Qué onda? Este tipo se cayó. En fin, amigos. A ver, el punto. Sacamos la linterna. No la encuentro. ¿Dónde está la linterna? Aquí está la linterna. Aunque no va a ser necesario. Hay mucha luz por aquí. Sí, la voy a guardar. Me da completamente igual. Ustedes se pueden quedar por ahí. Y yo voy a investigar un poquito, ¿no? Mira, por el momento no hay nada por acá. Ok, sí, mira. Aquí hay una puerta, la cual no creo que abra. Uy, cuidado, porque aquí me pudo haber estado esperando alguien. Imagínate que me da un navajazo. Estaría horrible. Estas puertas no se pueden abrir, así que ni siquiera la voy a intentar. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Espérate, 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 espérate. Pero no habían Minions ahí. Literalmente. ¿Qué acaba de pasar? Amigos, eso no tiene sentido. ¿Dónde están mis amigos? ¿Pero qué pasó? Bueno, amigos, vamos a continuar. Está raro, ¿no? Están como apareciendo y desapareciendo objetos. Vean, 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 vean. No sé qué sucede. No voy a salir principalmente porque no sé si pueda. Y perfecto. Aquí hay como una tienda. Oye, ¿podré comprar algo por aquí? Estaría genial. Creo que sí puedo. Mira, puedo comprar un refresco. Epiquísimo. Para la atención, un maravilloso Sprunk. Compra Sprunk. La mejor bebida de GTA V. ¡Qué buena bebida! Bueno, amigos, pues seguimos. Seguimos. Y no se ven Minions. Literalmente, ahí está mi autobús. Estoy muy nervioso, como se podrán dar cuenta. Pero ahí deberían de estar los Minions. Maldición. Y bueno, por aquí hay sillas. Hay un sillón. De hecho, yo creo que me puede salir la voz de Gru. ¿Minions? ¿Están por ahí? No, no. No me sale la voz de Gru. O al menos, bueno, creo que no me sale. Perfecto. Mira, voy a hacer lo siguiente. ¿Puedo subir por aquí? No, no puedo. Oye, esto está bastante raro. Mira, creo que sí puedo. No, no puedo. Está súper complicado. ¿Por aquí no puedo? No, what the fuck. Qué extraño. Es que quiero pasar por allá para ver si se abre ese elevador. Pero supongo que no. En fin. Bueno, por ahí está cayendo algo extraño. Perfecto. Bueno, por aquí. ¡Oh! 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 ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Amigos, literalmente acabo de ver algo por aquí. Era una sombra. Como está Franklin en este momento. Aquí no se ve absolutamente nada. Está demasiado raro. Era una sombra por ahí. ¿Pero qué carajo? ¿Qué carajo? Está muy extraño. Bueno, ¿saben qué? Voy a sacar un arma secreta llamada, eh, Viuda Negra. Esta es la mejor arma del juego. Perfecto. Y supongo que si nos encontramos algo, podemos disparar con esto. Y bueno, estaría lo mejor. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Eh! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Yo acabo de escapar! ¡Acabo de escapar! ¿Pero, pero, 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 ¿cómo? Acabo de ver algo y escapó. Literalmente. Amigos, esto está muy raro. ¿Y dónde están los Minions? ¿Qué carajo? Se aventó por aquí. No tengo idea. ¿Pero qué carajo? Ya no veo nada. Ahí hay como un cuadrado que, que brilla. Oye, ya no veo nada. ¿Ustedes ven algo? Porque yo no... ¡Ah! Está por allá. Está por allá. Vean eso. Está escapando. Está persiguiendo a una señora. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y ahora cómo bajo de aquí? Amigos, tengo que salir y, y no sé, seguir investigando. ¿Qué carajo? No, bueno, amigos. A ver, vamos a salir de aquí. Y, por favor, quiero encontrarme a mis Minions porque desaparecieron. O sea, ¿ustedes lo vieron? No, no hice nada y desaparecieron. Espero que estén por aquí o algo así. No, no, mira, no están. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Y tampoco están en el camión? No, 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 no. Ya no hay nada. ¡Ya no! ¡Ay, ay, ay! Me asustaron. Me asustaron. ¿Pero dónde estaban? ¿Qué carajo? ¿A dónde se fueron? Yo creo que se fueron por acá. Bueno, amigos, vamos a continuar por este lado. Por aquí creo que hay unas escaleras por las cuales podemos bajar. Ah, no. Bueno, ahí está roto. No sé ni por qué. Pero, amigos, a ver si nos encontramos al Minion.exe. Que estaba por acá, según yo. Perfecto. Vamos, Franklin. Vamos. Rápidamente. No quiero perder tanto tiempo porque se escapó por acá. Es más, me voy a quitar esto de aquí porque así puedo correr más rápido. Eh, por acá no hay nada. Y por acá está... ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? Hay gente escapando, ¿no? ¿Por qué hay gente corriendo? Literalmente estoy viendo gente corriendo por allá. Amigos, no veo nada. Estoy en el medio de la calle. Cuidado, casi me atropellan. ¡Y ah! Ok, 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 ok. Ya lo vi, ya lo vi. Hijo de fruta. Listo, 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 listo. Lo acabo de matar, me acaban de atropellar. ¿Pero qué? No me lo puedo creer. ¿Y qué pasó? ¿Allá hay Minions corriendo? Acabo de matar al Minion.exe. ¿Pero dónde están mis Minions? Ok, ¿están corriendo por allá? What the fuck? Vean eso, se asustaron. No me lo puedo creer. Pero, ¿pero qué carajo? Ahí se quedó el otro tipo. Le voy a lanzar una granada. Ahí está, en 3, 2, 1. Listo, a ver, espero que le explote bien a él. Ay, no, no alcancé. Ok, entonces me voy a acercar un poquito más y le voy a lanzar la granada por ahí. A ver si lo puedo explotar de una vez. No, no alcancé. Ok, ¿pero qué carajo fue eso? ¿Verdad? O sea, estuvo muy raro. Listo, ahí está. No, no, tampoco le pude explotar a él. Voy a acercarme un poco más. Ahí está. Y ahora sí le doy, ¿no? Ahora sí le doy. Perfecto. Y listo. Ahí está. Ok, amigos. Ok. ¿Pero qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Desapareció? 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, lancé la granada y ya no está. Esto está muy raro. ¿De verdad? ¿Y dónde quedaron mis Minions? No me lo puedo creer. Pero bueno, amigos. No, 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 Franklin, Franklin. Amigos, ya está. Sin nada más que decir, este fue un video bastante extraño. Si quieren segunda parte, pues dejen un me gusta, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Es muy importante y ya está. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches.